Bienvenidos, esto es En la Cantina. Tenemos hoy a Martín Rodríguez. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido a En la Cantina. El primer programa de este ciclo de entrevistas con todos los candidatos de la alcaldía de Chuy y la Intendencia de Rocha. Bueno, primero que nada es un placer para mí estar contigo Renzo. Te conozco hace mucho tiempo, conozco tu trabajo y espero que en esta ocasión el dicho de que los últimos serán los primeros no corra y que los primeros sean los primeros. Teníamos que comenzar con alguien que sea polémico, que sea fuerte. Dijimos, ¿qué mejor que Martín? Bueno, yo no sé si soy polémico. Yo creo que lo que planteo es lo que pienso y capaz que no están acostumbrados a la sinceridad política. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer. No andar escondiendo cosas y decir realmente lo que uno siente, lo que uno piensa, sin estar sacando cuentas. Nosotros venimos de un ámbito en el que tenemos que dejar traslucir confianza y certezas. Creemos que falta de eso tiene el departamento y que falta de eso han tenido los gobernantes que hemos tenido estos últimos 30 años. Porque una de las cosas que siempre dejamos clara es que la situación del departamento no es solo de los últimos 15, sino que arrastra dificultades y problemas, sobre todo a nivel de gestión durante los últimos 30 años. En algún momento se tocó el tema, en algún momento en esta campaña electoral larga, además, se mencionó de que tú no tenías relación con Chuy, de que no eras una persona local y que venías a meterte en las cosas que sucedían acá. Bueno, eso es parte de la picardía política, de la politiquería barata. Primero que nada, un candidato del departamento tiene un origen en el departamento, como lo tengo yo. Y un candidato no puede ser de todas las localidades, de todos los lugares, y eso no le quita mérito. Entonces lo primero que tenemos que usar es el sentido común. Y utilizando el sentido común, está claro que cualquier candidato intendente del departamento tiene injerencia en cada una de las localidades y ni que hablar de un lugar tan importante del Chuy. Pero, en este caso, mi familia paterna es del Chuy. Mi padre es del Chuy hasta el punto que le dicen el vallano y, aparte, es una de las personas que le ha escrito al Chuy en sus crónicas, en sus versos, en sus poemas y en sus canciones. Pero, bueno, lo que pasa es que los que creen o que toman la bandera de que son del Chuy son ellos mismos los que no son originarios del Chuy y son los que vinieron. Y el Chuy tiene una particularidad, es que ha recibido mucha gente con los brazos abiertos y es muy cosmopolita, es el lugar más cosmopolita del departamento. Y tenemos que entenderlo así, pero no por eso nosotros le vamos a quitar mérito a alguien, ¿verdad? Aquí, de lo que estamos hablando, de hacer lo mejor para el Chuy y en eso. Y en eso creo que he sido el candidato que más posición he tomado en los temas que refieren al Chuy y creo y considero que soy de los que más lo defiende. En una cantina tiene que haber comida y algo de tomar. Así que yo voy a pasarle a mi existente, a Willy, que está por acá. Además de la botella de vino que hoy nos acompaña, un vino rosado, yo sé que tú no tomas. Así que por eso también le voy a pasar la copa a mi asistente para que te traiga agua. Nos pasa también la comida, como para que la vea la comida, te digo, es de Tango Delivery. De mi amigo Mauricio. De tu amigo Mauricio. O sea que vamos a comer muy bien. Seguro, sin lugar a dudas. Mira lo que vamos a ver, porque es una sorpresa lo que Mauricio envía, a ver si te gusta. ¿Cómo estás para Alejandro? Es espectacular. Sí, lo sé. Por favor. Sí. ¿Puede servirse en su plato o prefieres que...? ¿Esto es una porción sola? Es bastante, ¿verdad? Es bastante. Es bastante. Pero puedes servirte si quieres y yo después me sirvo mi parte. No, traigo su plato que me vamos a servir. Vamos a tratar de ser prolijo. ¿Cómo te ves para la comida? Para comer muy bien. ¿Eres de buen apetito? Sí. No fumo, no tomo, pero como. A mí, si me quieren invitar, me tienen que invitar a comer. Exacto. Es espectacular. Tú tienes mucha relación con el deporte, fuiste sudorista. Exacto. ¿Cómo manejas esa relación entre la comida y el deporte? Bueno, soy entrenador profesional. Tengo la técnicatura terciaria. Estudié en el ISEF, en el Instituto Superior de Educación Física. Y en el Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes. Hice una especialización en fútbol, por lo cual tengo el carné de AUF y el carné internacional para dirigir a nivel de fútbol, fútbol profesional. Y, bueno, la dieta es fundamental en el entrenamiento. ¿Cómo te afectó el tema de la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia afectó en todos los ámbitos. El deporte es un... Sobre todo el deporte es colectivo. Ahí es donde causó el efecto mayor. Pero con el tema de la comida... La comida... La dieta es un equilibrio. Tantas calorías entran, tantas calorías salen. Tú tienes que ver cuánto entrenas, cuánto desgastas, para ver cuánto debes comer, de acuerdo a lo que quieras. Tienes tres opciones. Engordar, mantenerte o adelgazar. ¿Subiste de peso o bajaste de peso en esta pandemia? Yo soy un tipo bastante estable. Y lo que sí, hago deportes colectivos y me afectó, por ejemplo, la práctica del fútbol, la práctica del fútbol 5 y la práctica de la paleta. Hoy se han retomado... He retomado las tres actividades. Pero yo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes hago paleta en el Club Deportivo Unión de Rocha, con mis amigos. Después, todos los lunes, hago fútbol 5. Y después juego en Wander Senior. ¿Tienes una actividad deportiva, digamos que...? No, juego el campeonato local de Senior. ¿De qué juegas? Y soy delantero. Pero ya cuando soy Senior, ya juegas de toda la cancha. Lo único que me jugaba es de arquero. Jugué tres años en Nacional de Montevideo. Y mi gran amigo de Nacional y del fútbol fue Claudio Milar, un referente a nivel deportivo del Chuy, que todos sabemos que tuvo un accidente y que falleció. Pero bueno, mi gran amigo del fútbol fue Claudio Milar, con el cual compartimos en Nacional años viviendo. Y después que dejé Nacional, seguimos viviendo juntos, mientras él seguía Nacional y jugaba en River Plate de Montevideo. Y después, cuando Claudio empezó a viajar y a recorrer el mundo, cada lugar que él visitaba o que iba a jugar, me invitaba para que yo fuera. Y así lo visité en varios puntos del mundo donde él estuvo participando. Si querés probar, probá, a ver, así me dices, es como... ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mauricio, eh! Es excelente, ¿verdad? Soy cliente de Mauricio. Acuérdame, ¿cómo decides postular? ¿Por qué lista vas? A mí el que me invitó a entrar a la política fue Aníbal Peregrino. ¿Aníbal? Aníbal. Hace tres años, más o menos, cuatro, yo era presidente del Centro Comercial de la Universidad de Rocha y él era el intendente municipal. Dentro de las barbaridades que hizo como intendente, una de ellas fue pensar o creerse que era el dueño del departamento. Y yo siempre le dije a Aníbal que el intendente no es el dueño del departamento, no es el sheriff. El intendente es el primer empleado de servicio del departamento. Y dentro de esas acciones que yo me opuse firmemente, dentro de esas braucadas, dentro de esas acciones casi dictatoriales, fue inconstitucionalmente regalado el camping de todos los rochenses al PINCNT. Tal fue la vulnerabilidad de ese derecho, de esa propiedad de los rochenses, que hoy ese lugar dejó de llamarse Campio en la Guadá y se llama Vladimir Torianchi. Un nombre que no nos identifica a los rochenses con nada y que se le dio en comodato y gratis al PINCNT, el mejor camping del departamento, con cabañas, con muchas parcelas para carpas y que se le dio gratis, que quiere decir que no pagan ni siquiera la contribución inmobiliaria. Y hoy los rochenses tenemos que pagar más caro, que somos los dueños los rochenses, que un afiliado del PINCNT. ¿Y por qué digo que es inconstitucional esto? Bueno, porque hubo una licitación previa, pero cuando las empresas que abrieron el pliego de condiciones de esa licitación eran leoninas, cuando decimos leoninas eran carísimas. Nadie iba a invertir la plata que se pedía, o sea, se pedía un canon, mucha plata por año, se pedía unas garantías complicadas, se pedía que las obras fueran inspeccionadas y controladas por los arquitectos municipales y se pedía hasta qué tipo de muebles había que poner en cada una de las cabañas. Se abrió ese pliego, las empresas dijeron no, y todo. Esto no, 11 empresas quisieron invertir. Tengo entendido que las empresas, bueno, desistieron de... Y desistieron, claro, cuando abrieron el pliego, vieron las condiciones y dijeron, esto es carísimo, vamos a perder plata. Fue una picardía, como digo, política. ¿Y cómo quedaron a mano del PINCNT? Y politiquería barata, dijeron, bueno, ah, no lo quiere nadie, no, no, no lo quiere nadie en esas condiciones leoninas. Ahora, como no lo quiere nadie, se lo vamos a dar gratis al PINCNT, a mis amigos del PINCNT. Entonces, ahí, patean la puerta de la radio, en la 91.7 Cadena del Sol, en la que estaba contando por qué era inconstitucional, por qué era ilegal, por qué no correspondía, por qué él favorecía a sus amigos del PINCNT, a sus amigos, porque él tenía ansias de ser un candidato a nivel nacional y quería favorecer a 400.000 afiliados al PINCNT, pero quería perjudicar a los rochenses, no le importaba a los rochenses, porque él quería proyección nacional y tampoco le importaba vulnerar la Constitución. Aníbal Pereira, como para aceptarlo, ya era intendente, ya había sido diputado también. Exacto, exacto. Entonces, le contamos cómo el Tribunal de Cuentas había objetado esa acción inconstitucional, y yo diría también irracional y con falta de sentido común, que perjudicaba a los rochenses. Entonces, todo esto que estoy diciendo, lo dije en aquel momento, en el medio, entonces de pronto alguien patea una puerta, se mete adentro de la radio, bravucón, como digo, y se mete y se sienta al lado mío y me dice, bienvenido a la política. ¿Y cómo llegas a tu contacto con Javier David? Yo siempre quise hacer internet, y sabía... Sí, siempre, ¿tú tenías esa idea? Yo desde que empecé a ver cómo teníamos un intendente que para nuestra forma de ver no estaba capacitado, porque yo siempre digo lo mismo, nadie que no maneje su propio destino, nadie que haya sido exitoso en su propia vida, puede manejar los destinos y la vida de los demás. Cuando dices siempre es, digamos, en los últimos años, ¿no? O sea, durante el periodo de la antigua barrio, durante el periodo de Aníbal fue que lo decidiste... No, no, no. Cuando empecé a ser presidente del Centro Comercial y vi que planteaba proyectos, por ejemplo, planteé ahora, hace cinco años planteé una planta recicladora de basura. Cinco años con registro y en reguladora de trámite, o sea, que está registrado y entrado. Y la Intendencia hoy está para inaugurar algo que es enterrar basura, en lo cual se gastó plata cuando hoy la basura en el mundo da rentabilidad. ¿Verdad? Entonces, se hace algo que ecológicamente ya no va en línea con el mundo, que es enterrar basura, y se paga por enterrar basura. Y ahí es donde nosotros estamos, o decimos, o no están preparados, o hay un negociado. Y en el mundo la basura se procesa, se genera biodiesel y se genera energía. Y nosotros, la planta que habíamos planteado en ese momento, como presidente del Centro Comercial, generaba medio millón de dólares, cien puestos de trabajo, y reciclaba absolutamente toda la basura, hasta la basura pita. ¿Qué te dijeron? Que el Cure iba a determinar qué iba a hacer con la basura, y que la Intendencia iba a respetar lo que le dijera el Cure. Y miren lo que hicieron, enterraron basura. ¿Y qué pasa con las cámaras de Chuí? Las cámaras de Chuí. Y bueno, y usted ve ahí, yo conozco que el Centro Comercial Regional Chuí puso dinero, sé que la plaza de los frijos puso dinero, y nunca vi las obras terminadas ni ejecutadas. O sea que ahí, la gente de Chuí iba a reclamar. Nosotros sí hicimos una gestión que fue, ante el Ministro de aquel momento, utilizar el mismo mecanismo tripartito para el Chuí, que el Comercio pusiera la tercera parte, que la Intendencia pusiera la tercera parte, y que el Ministerio Interior pusiera la tercera parte, y el Ministro accedió en aquel momento. Más, cuando nosotros firmamos con el Ministerio, invitamos a Carlos Javier Calahui, en representación de la Asociación de Frijón, para que ya empezara a coordinar la actividad aquí en Chuí. ¿Cómo va la campaña? Un resumen, rápido. Fantástico. ¿Fantástico? Fantástico. ¿El positivismo? ¿Vas pensando en ganarla? Nosotros no somos gente que estamos para perder el tiempo, y si nos embarcamos en algo es porque creemos que hay un ganar-ganar. Cuando nosotros analizamos, como dije yo, vengo del tema de la planificación y la estrategia, y nuestra planificación y la estrategia que tenemos es ganar-ganar. A veces, el objetivo, ¿qué es ganar? Y ahí es donde nos tenemos que sentar y conversar mucho. No, para ganar es ganar, es ser el intendente. Para nosotros hoy es ganar, es ser el intendente. En aquel momento era distinto el objetivo, pero el objetivo se ha ido acrecentando, o la posibilidad de ganar se ha hecho realidad en la medida que hemos empezado a caminar, y en la medida que hemos empezado a hacernos conocer por un montón de gente que no nos conocía, sobre todo fuera de la capital, ¿verdad? Y hemos visto cómo, en las recorridas, en la campaña, en las acciones, cómo muchísima gente se nos acerca y nos da el apoyo. Busca en tu interior, cada uno tiene un color, descubrí esa sensación, que con tu corazón combina. Combina, tienda de pinturas. Combina. En Combina llevas el color al precio del blanco y en 12 cuotas sin recargo. Teléfono 4474-5550. Combina. Bueno, volvemos. Te explico un poco la dinámica del programa. Bueno, hay cuatro bloques más. Tenemos un bloque que se llama Dulce, otro bloque que se llama Amargo, otro Picante, y terminamos con un salpicón. Vamos con lo Dulce. Eres directivo, doctor directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, más relacionado siempre con el tema empresarial, ¿verdad? Ese es parte de tu currículum, de tu trayectoria, ¿es así? No. No. Entonces, a ver, alguna tarea no hicimos. Yo, en realidad, pasé toda mi vida en el deporte. Ajá. Como dije, jugué al fútbol toda mi vida, después fui entrenador de fútbol. Sí fui comerciante porque toda la vida tuvimos farmacia y todavía soy el idóneo responsable de la farmacia elegido desde el 2003. O sea que hace 17 años que soy el idóneo responsable. Fui a la facultad de química. Mi madre es la química y yo soy el idóneo. Cada farmacia tiene que tener un químico y cada farmacia tiene que tener un idóneo. Mi madre y yo somos los únicos que atendemos esa farmacia. Pero nosotros tuvimos, aparte de la farmacia, tuvimos toda la vida vinculados al deporte. Cuando termino mi carrera deportiva y ya dejé el ámbito profesional y me dediqué al ámbito amateur, pero seguí siendo técnico y jugador, pero en otro ámbito, con otra intensidad, ahí monto una empresa distribuidora y fui el distribuidor más importante de Parmalat del Uruguay. ¿Quién lo dice esto? ¿Parmalat? Y porque yo era distribuidor de tres departamentos completos. De todo Maldonado, de todo Rocha y de todo Florida. O sea, no había nadie, ningún distribuidor que tuviera tantos departamentos y tantos territorios. Hasta que los amigos del PIT-CNT se plantan firmes contra la empresa que compra Parmalat. Tiene una empresa extranjera y compra Ecolat, la fábrica, la distribución Parmalat. Y dice que hay que hacer una reestructura para que la empresa siga viva. En esa empresa trabajaban entre 400 y 500 personas y había 1.500 puestos de trabajo alrededor de esa fábrica, o sea, empleos indirectos, que se llaman. Entre ellos estaban las distribuciones. Plantea esto la empresa que compra Ecolat y el PIT-CNT dice que de ahí no se iba a correr un funcionario. La empresa dice, no, pero mire, en nuestro derecho vamos a pagar todo lo que corresponde, porque si no, no es viable la empresa. Si no, en vez de tener 50, 100 puestos menos de trabajo, lo que van a tener es que haya 0 puestos de trabajo, porque nosotros para perder plata no estamos. No, que ustedes no se van a ir, que ustedes no van a correr a nadie. Había una inversión grande, el premio, ¿verdad? Claro, que le vamos a ocupar. Bueno, todo el Uruguay sabe que Ecolat terminó cerrando. Gracias a quién? Gracias a esta postura que tengo crítica contra el PIT-CNT, que en vez de defender los puestos de trabajo, en este caso, y en muchísimos casos, lo único que hizo fue fomentar el desempleo, cerrar una empresa más. ¿Esto despertó algo en ti? Y eso hizo que terminara trabajando en un centro comercial, preocupándome por lo que en ese momento me faltó, que era asesoramiento, ayuda y soporte para sacar adelante a mi empresa. Alguien que me ayudara contra algo que yo veía que era absolutamente lógico y natural, que es defender los puestos de trabajo. También porque te digo que no estoy al lado del empresario. Porque cuando se dice empresario, si uno se imagina, aquel que tiene mucho dinero, una caudalada, aquel que tiene un free shop, aquel que tiene un frigorífico, que tiene un supermercado. Pero el empresario también se refiere a un boliche. El 99,9% de los comercios y de las empresas de Rocha son de micro y pequeños empresarios. 98% a nivel nacional. Pero el Rocha es 99,9%. Entonces, en realidad, yo trabajé para el trabajador que arriesgó su patrimonio. Igual como presidente del centro comercial de Rocha que fuiste y como directivo de la semana nacional de comercio, digo, no hay forma de cómo no relacionarte con el empresario. Está bien, pero mi inicio, mi trabajo, mi vida, siempre fue al lado... Por una experiencia personal. Fue al lado del que menos tenía. ¿Y en algún momento se te vinculó con el centro comercial regional de Chuí? Bueno, en realidad nosotros, con el centro comercial regional de Chuí, tenemos una relación entrañable. Porque en la génesis participamos y también participamos en el crecimiento del centro comercial regional de Chuí. Un día yo vine a dar una charla por INEFOC a la iglesia de los mormones, acá en Chuí, y se apersonó Silvia Arimón y me dijo, yo quiero trabajar con usted. Pero ahí va como segunda turista. Hoy es mi suplente a la intendencia, Silvia Arimón, que es una referente del trabajo aquí también en Chuí. Y se apersona a Silvia y me dice, yo quiero hacerme socio del centro comercial de Rocha por cómo están trabajando, por todo lo que están haciendo. y yo le dije, no, no. El Chuí tiene que tener su centro comercial. Sí, pero acá en el Chuí nunca nos unimos, nunca hacemos nada, pero vamos a hacer que se haga. Le dejo mi tarjeta y vamos a trabajar para que el Chuí tenga su centro comercial porque la realidad comercial de Chuí es totalmente diferente a la de Rocha. Y Chuí tiene que tener gente que pelee por su realidad. Y a partir de que me llamó al correr de la semana a que se fundó el centro comercial regional Chuí, pasaron meses. Y el centro comercial regional Chuí, después de esa charla, se funda con 150 empresas socias. A raíz justamente de la muerte de un empresario, el dueño de un boliche. Un triste hecho, de los tantos que vivimos en el departamento, producto de la inseguridad, que era uno de los temas que nosotros nos enfrentamos también, sobre todo el gobierno nacional, pero también el gobierno departamental, y que nos puso del otro lado de la vereda. Hablaste del actual gobierno. ¿No te sientes parte del actual gobierno a nivel nacional? Sí, me siento parte. ¿Sí? Sí. Sí, sí, claro, te cabí el otro. ¿No? ¿A través de alguna coalición? No, pero yo me siento arriba, a través de la coalición. Yo me reuní con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, nos ha brindado todo el apoyo como presidente, y así ha sido. No quiero decir que me reuní con todos los ministros, pero me ha reunido con la mayoría de los ministros de la coalición, y nos han dado respaldo, y hemos solucionado un montón de cosas. ¿Has venido obteniendo resultados a través de gestiones realizadas por los ministros? Exacto. A ver, yo creo que el gran problema que tiene el departamento hoy es un tema de gestión. Yo creo que el tema ideológico para esta elección tiene que quedar de lado. La población del departamento tiene problemas graves a solucionar que tienen que ver con el trabajo, la seguridad, con su vida, qué va a hacer el rochense con su vida, qué sostiene, qué futuro tiene. Y eso no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con la gestión que tiene que hacer desde la Intendencia para brindarle el marco necesario para que ese rochense se sienta cómodo, se sienta respaldado, como no le ha pasado hasta ahora, y que hoy se ve inmerso en una situación de inestabilidad absoluta. Y cuando digo inestabilidad hablo del aspecto laboral y del aspecto de seguridad. ¿Tienes de una reunión con Gerber? ¿Hay alguna noticia? Bueno, parte de eso es lo que veníamos diciendo. El presidente de la República nos dijo todos los ministros del Partido Nacional son suyos. Usted es candidato del Partido Nacional. ¿Los puso a tus órdenes? Los puso a la orden y así hemos trabajado. Lo mismo Manini. Todo lo de Cabildo está a tu disposición. Y así hemos hecho. Yo pienso y vengo del ámbito de la gestión y creo que para demostrar gestión hay que gestionar. Entonces, no quiero esperar a ser para demostrar gestión, sino que venimos haciendo un montón de cosas antes de ser. Y la recorrida que hicimos, por ejemplo, con el ministro de Transporte, una de las cosas que recibimos en la coronilla fue un pedido de los vecinos de San Luis para iluminar la ruta frente a San Luis. Una ruta que está absolutamente oscura y que también la señalización no hace de que los vehículos bajen la velocidad provocando una distorsión para todos aquellos vecinos que están en esa zona de influencia. Bueno, hoy vinimos con el Ministerio de Transporte a hacer un estudio del lugar antes de venir acá para tratar de incluir en el próximo presupuesto quinquenal del Ministerio de Transporte Pública esa obra. Dentro de las cosas que le pedimos al Presidente de la República también estaba el canal Andrioni. Nosotros queremos que la coronilla vuelva a ser un balneario de fuste, que esa riqueza natural, que ese lugar de encanto que fue vuelva a ser. ¿Desvíen el canal? Tenemos que desviar el canal en cuatro etapas. La primera ya se va a empezar ahora, cuesta cuatro millones de dólares. Había un proyecto sobre eso, ¿no? Había un proyecto con cuatro etapas, no sé si es el mismo que están utilizando, es otro, es distinto, porque habían ejecutado la primera parte y estaban por ejecutar la segunda. Este es un proyecto totalmente nuevo. Se empieza la primera etapa y va a venir el Presidente de la República cuando se inicien las obras en breve, una obra que cuesta cuatro millones de dólares y que va a desviar en la primera etapa el canal hacia el Arroyo San Miguel. ¿Será que el Hotel Cinco Estrellas llegue acá, más cerca de la coronilla, más cerca de... Mi idea es que el casino que va a ser el fuerte del hotel tiene que estar próximo a la frontera porque es el atractivo principal para 200 millones de brasileños que es el público objetivo. ¿Dónde te gustaría? No, no, ya cerca, yo quiero un lugar cerca de la frontera. Te lo pregunto porque nadie ahora dice cuál va a ser el lugar, ¿no? Ni el Presidente dijo. Nos reunimos con el Ministro Germán Cardoso del Partido Colorado, por eso digo toda la coalición ha colaborado y parte de las cosas que le pedimos, le pedimos dos cosas grandes al Ministro. Una es participar en las decisiones que se hagan de aquí en adelante en el Hotel Cinco Estrellas en la ejecución de este proyecto y nos dijo bien claro el Ministro, primero va al de Atlántida o el de Canelones y después va a venir el derrocho. Estamos hablando que va a venir de aquí en tres años. No, 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 se va a hacer el llamado en breve pero primero se va a ejecutar todo el llamado del otro y después va a venir el derrocho. Nosotros queremos participar activamente en ese proyecto y tenemos la derecha del Ministro y lo otro con el Ministro es planificar la próxima temporada porque fíjese que la Intendencia que hoy está en el Departamento no va a ser la misma que va a estar en el próximo verano y como a mí no me gusta no planificar. Hubo un acercamiento a Flavia Coelho en ese sentido con todos los candidatos para tratar de planificar lo que se viene. Lo vimos muy bien a ese acercamiento a Flavia Coelho que tiene un perfil absolutamente distinto y que Aníbal y en ese sentido es mucho más diplomática y hay diálogo. Así que nos recibió pero siempre hay picardías políticas. ¿Qué pasó? Y nos dicen mire lo llamamos porque después cuando usted sea Intendente o a todos los candidatos Intendente no se sorprendan que estamos haciendo estas negociaciones con el presupuesto con la APP y el Congreso Intendente. Está bien. Nos hablan del presupuesto y las modificaciones que puede haber a todos los intendentes. Nos dicen del verano que hay que tomar previsiones que ellos tienen que ejecutar antes para el próximo verano. Nos parece perfecto. No nos cuenta que gastar un cuarto millón de dólares fuera de periodo político para hacer los mamarrachos de los DEC. No nos cuenta que fuera de periodo político dejan para hacer la obra de la Botavara en La Paloma. No nos cuenta que quisieron vender terrenos en balizas para juntar un fideicomiso que dicen de 10 millones de dólares cuando los terrenos están embargados y no los pueden vender. No. Ahí hay picardía política. Nos dicen no. Tenemos que contratar los kioscos, tenemos que contratar los guardavidas. y por qué no nos cuenta que va a ser una obra que se va a terminar como la piscina, como el mamarracho 2 de la piscina de Las Cano que hicieron el pozo ahora para que la gente viera ante la elección que había una obra y que éticamente corresponde que esperen al próximo gobierno para ejecutar cualquiera de estas cuatro obras o casualidad que hay una obra para la alcaldía de Castillos el fideicomiso de los terrenos que no los pueden vender porque están embargados una obra para Chuy cuarto millón de dólares con los de fuera de plazo una obra para Las Cano una piscina fuera de plazo y un paseo en la Botavara que lo deberían haber hecho hace tres años y que lo van a hacer justo ahora en este momento ¿no le parece que es un modus operandum con bastante falta de ética? ¿Y no pasa siempre? ¿No? ¿Cuándo se postergó una elección? No, no, digo no, no ¿No, no, no? Es mucho más grave que siempre primero no soy político no tengo que responder por todas las macanas que hayan hecho los demás De ganar Martín doyendo vamos a esperar la obra sobre el final del periodo No, no las obras está bien que la haga dentro del periodo y está perfecto que las ejecute pero se acabó el periodo y en mayo se acabó el periodo entonces si usted ejecuta una obra que no hizo nunca en 15 años va, no hizo ninguna obra en Las Cano prácticamente le pregunto usted conoce algo que se haya hecho en Las Cano no, no, bueno entonces quieren mentirle a la gente con politiquería barata entonces cuando nos dice la intendente que nos recibe para contarnos una cosa nos cuenta lo que quiere contarnos y no nos cuenta todo esos mamarrachos que lo que hablan es de un apresuramiento político de demostrar algo que no hicieron y eso de hacer politiquería barata en vez de ejecutar con planificación estrategia y ética hablamos de coalición el apoyo es José Luis Morirá ayer me hicieron una entrevista de búsqueda muy pica el entrevistador de búsqueda me dice pero usted está en contra dice que el sistema político no lo representa y hace un acuerdo político con alguien que es del sistema político como alianza nacional sí le dije primero ellos se acuerdan conmigo y yo pongo las condiciones pusiste condiciones al momento digamos de llegar a un acuerdo con José Luis ¿y cuáles fueron? las condiciones es respaldar lo que quiero hacer como intendente el plan de gobierno de parlamentar y las condiciones particulares que nuestro sector pone que no son las comunes del sistema político entonces José Luis en ese sentido tuvo que dar un paso hacia adelante firme y valiente y lo respeto mucho por eso porque vi y conocí las presiones que sufrió dentro del propio partido para que no diera ese paso el epíteto con Cabildo no estaba parpadeando en su celular en el momento que estábamos reunidos y y creo que si somos un gobierno de coalición tenemos que demostrar los hechos y soy el único candidato el único candidato que refleja coalición no solo en la plancha sino en los hechos y cuando digo los hechos es el respeto por la coalición nadie respetó en el departamento la coalición nadie siguió el ejemplo del presidente de la república Lulia Calle Pou haciendo y demostrando cómo se debía ejecutar una coalición y sin embargo aquí en el departamento nosotros sí la respetamos nosotros sí seguimos el ejemplo y nosotros creemos que el camino de sacar a Rocha de donde está sumergido va de la mano del gobierno nacional va de la mano de la coalición y para ser coalición hay que ser efectivamente y por eso nuestra plancha es la única plancha multicolor donde tiene los tres partidos principales representados en sus candidatos a la intendencia Martín Rodríguez obviamente de Cabildo Abierto José Luis Molina del Partido Nacional y el doctor Quirico del Partido Colorado son tres referentes departamentales de cada uno de estos partidos no hay coincidencias totales sí hay coincidencias totales lo que pasa es que esta gente que me respalda desde el Partido Nacional y el Partido Colorado debía coincidir y ahí es por eso nosotros ponemos las pautas con la visión del departamento que tenemos y discrepar con sus compañeros por ejemplo Molina del Partido Nacional que tomaron en otros temas otras posiciones pero lo primero que nosotros tenemos con respecto a José Carlos y Alejo es una línea de coincidencia que está reflejada por ejemplo en el programa único de gobierno departamental que hicimos con Alejo Umpierrez y que ahora se va a presentar un programa único con ciertos puntos que nos unen José Carlos Alejo y Martín Rodríguez el jueves 27 seguramente creo que es la fecha en la que vamos a presentar estos puntos en común junto con el Partido Nacional y quiero hacer énfasis en el Partido Colorado porque el Partido Colorado es quien define la elección departamental con los 5.500 votos que sacó en la elección nacional y que hacia donde vayan van a volcar la balanza ¿es un error que Ciudadanos no esté dentro de la aparición? es un error es un error este que es culpa del líder nacional que cometió barrios errores y que tal y obviamente y que no actuó con ecuanimidad porque si Talvi para ser fuerte en su elección nacional y para ser gobierno nacional dijo que había que estar en coalición ¿por qué no lo hizo a nivel departamental? ¿y por qué le propuso a sus candidatos o referentes locales que había que mantener la independencia del partido colorado en los departamentos? ¿y por qué no lo hizo en lo nacional? y sobre todo lo más triste que después le retiró el apoyo saliendo de la jugada saliendo del ámbito entonces nosotros creemos que no fue cuánime que no fue inteligente tampoco y nosotros creemos que dividir los votos hoy favorece al frente amplio ¿no se habrán llegado a esos puntos en común que quizás se encontraste con el otro sector del partido valorado o con José Luis Molina? no 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 porque nosotros tenemos una línea en común donde hay tres sectores que también tienen sus matices y ahí es donde nosotros decimos que respetamos la coalición y está la diferencia en nuestro sector con los otros o sea tenemos un programa en común pero tenemos cosas que vamos a hacer solo nosotros y ahí es donde tenían que dar el paso los del partido nacional que nos acompañan y tenían que dar el paso los del partido colorado que nos acompañan y ahí es donde digo que hay que ser valiente y por eso respeto a José Luis Molina del partido nacional de que fue valiente y dio el paso y respeto al doctor Quirico del partido colorado que fue valiente y dio el paso ¿por qué? porque nosotros a diferencia de todo el resto de los candidatos no queremos la burocracia política y vamos a eliminar el 50% de los cargos de confianza que hay en la intendencia que están al cueste que no son justificables y que solo están para dar cargos y para ser intermediarios entre el que trabaja y el intendente y que esos intermediarios cobran 10 veces más que un trabajador y nosotros creemos de que eso de una vez por todas se tiene que terminar entonces somos los únicos candidatos que vamos a eliminar parte de la burocracia política innecesaria que son muchos de los cargos de confianza que hoy están otorgados en la intendencia y que nosotros no vamos a hacer eso de sacar todo lo que están y poner lo nuevo vamos a sacar lo que están y vamos a poner lo que se necesita y ahí es donde volvemos a respetar la coalición como no la respeta ninguno y es que nosotros no tenemos un cargo dado antes de ser intendente no tenemos una dirección otorgada nosotros nos damos cargos para que nos acompañen políticamente el equipo de trabajo de Martín Rodríguez está por convicción y no por acomodo ni por ventaja tú y yo sabemos que podemos que hoy todos unidos lo vamos a lograr tú y yo estamos convencidos y la gente siente que Rocha va a cambiar unamos nuestras fuerzas no te quedes a un lado hoy te necesitamos para vencer vamos junto a Martín y con la gente que tiene esperanza vamos de arriba vamos junto a Martín para luchar por lo que soñamos vamos junto a Martín y con la gente que tiene esperanza vamos junto a Martín para luchar por lo que soñamos vamos junto a Martín ahora Rocha Martín Intendente bien volvemos este segundo o este tercer bloque ya estamos en el tercer bloque amargos se llama la vida es agridulce la vida es agridulce la verdad tiene matices también la paloma está un poquito descuidada ¿no? tú que estás más cerca ahí de Rocha yo vivo en la pedrera tú vives en la pedrera vivo en la pedrera yo pensé que vivías en Rocha en Ciudad de Rocha hace un año y medio que vivo en la pedrera estás ahí aladito puedo hablar con propiedad de la costa sobre todo a ver nosotros tenemos los balneeros han sido olvidados ha ido si nosotros retrotraemos para hace 30 años atrás están peor que antes con peor infraestructura con peores servicios y también aparte de eso está deteriorado todo 30 años una de las de las cosas que ha hecho el gobierno del Frente Amplio es a diferencias de clases mal entendida y creer de que los balnearios son de la clase pudiente y los balnearios son de todos los rochenses y aparte eso es la puerta de ingreso del ingreso que se reparte más equitativamente que es el ingreso del turismo históricamente para el departamento fue el turismo quienes le dieron la posibilidad a los que menos tienen de destacarse de salir adelante de poner su negocio de verano su actividad y hoy han hecho una macana con el tema del turismo porque lo primero es ver el presupuesto que se ha destinado al turismo y la dirección de turismo hoy gasta cero pesos o sea somos un departamento turístico le tenemos que dar rubro a la dirección departamental de turismo hoy solo se destinan pagos de sueldos pero no hay inversión no hay planificación y no hay estrategia y eso ha hecho que el departamento de Rocha cayera a lugares que nunca imaginamos que cayeran a nivel de turismo sin embargo la OJD funciona con versión público-privada y es casi un ejemplo para el país a nivel departamental la OJD fue una estructura que se formó durante el gobierno del Frente Amplio para traer los fondos públicos que eran destinados para el sector empresarial también para la Intendencia como la Intendencia digo invierte cero pesos en turismo que dijo bueno vamos a pedirle al Ministerio plata el Ministerio pone para la parte pública ¿verdad? por ejemplo el Ministerio ayuda con el operativo Verano Azul un ejemplo bueno y también vamos a pedir vamos a tomar la plata de lo que viene para los privados total nosotros no invertimos y ahí es que aparece la OJD bueno una organización pública-privada que la Intendencia la tiene allí para apropiarse de los fondos que también vienen de inversión del Ministerio para el turismo para el sector privado entonces se queda con toda la inversión privada y hace lo que no hace la Intendencia trata de hacer con los fondos que vienen del Ministerio lo poco que se hace a nivel de turismo es pasa por la OJD que es quien recauda quien recoge y quien hace pero la OJD en sí no no ha funcionado y como le digo el Rocha quien íbamos a imaginar que estábamos sexto como destino turístico a nivel nacional sexto la costa completa de Rocha menos que Piriapol menos que el litoral de Armani son dos datos presentados por el Ministerio de Turismo la página oficial del Ministerio podemos ver estos datos que son tristes para el Departamento entonces ¿por qué pasa esto? y volvemos a la pregunta porque se ha abandonado todo lo que tiene que ver con la costa todo lo que tiene desde la barra hasta Garzó se ha abandonado porque en esa lucha de clases que está totalmente injustificada se ha dejado de lado el trabajo de los rochenses y se ha dejado de invertir presupuesto en infraestructura hoy tenemos mucho menos que antes hoy no tenemos un cine en la costa antes teníamos cine ahora no tenemos un centro comercial en la costa antes teníamos un centro comercial ahora no tenemos una mesa de casino antes teníamos una mesa de casino no tenemos un hotel cuatro estrellas ni que hablar de un hotel cinco estrellas no tenemos una piscina de agua termal marina como para que fuera de temporada se traiga también turismo entonces vemos esa desidia esa falta de inversión ¿con qué dinero? la falta de inversión no es culpa de la intendencia no, sí si fueron tres cadenas de hoteles internacionales a Colonia ¿por qué nunca vino a Rocha? y no vino a Rocha porque los gobernantes de los últimos 30 años del departamento no han dado la tranquilidad y la confianza para la inversión venga y le voy a poner un ejemplo bien claro que toda la gente de Chuy lo va a entender ¿cuál es la inversión más importante que tiene Chuy hoy? los free shots millones de dólares puestos allí bueno le pusieron estos mamarrachos enfrente ¿quién va a venir a invertir en la avenida principal de Chuy con estos antecedentes? con estos intendentes que lo que promocionan es la inestabilidad si Martín Rodríguez llega a la internet ya no va a sofreré el sector privado tiene que ser representado por los representantes mayoritarios del sector privado yo le voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que pienso de la OGD el estatuto de INEFO decía que el representante empresarial del departamento usted sabe que INEFO es quien da capacitaciones recibe los fondos que aportan los empresarios y los trabajadores y el gobierno entonces tiene que haber un representante de los empresarios un representante de los trabajadores y un representante del gobierno ¿cómo se elige el representante de los empresarios? bueno el sector más representativo a nivel de empresarios es quien tiene ese lugar ¿quién lo estaba ocupando hasta que vino Martín Rodríguez como presidente del centro comercial de Rocha? ¿quién? la OGD entonces teníamos en el INEFO por el gobierno departamental a Pablo Barrios teníamos por los empresarios a Ana Claudia Carami o Etina de la OGD o sea tenían dos votos en un matrimonio ¿eh? y el PIT-CNT todavía de los trabajadores entonces hacían lo que querían entonces ¿qué hicimos? fuimos a Montevideo fuimos a INEFO demostramos que el centro comercial de Rocha tenía 500 socios demostramos que el centro comercial regional de Chuí tenía 150 socios y demostramos que el centro comercial de Las Cano tenía no me acuerdo cuántos socios y hoy la representación empresarial en INEFO es primero el centro comercial de Rocha es como suplente el centro comercial regional de Chuí y el centro comercial de Las Cano yo quiero un gobierno justo y que los representantes de cada sector sean representantes en serio y que no sean amigos míos sino que hagan lo que tengan que hacer defender al sector por el cual trabaja ¿qué pasa con los que dicen que elegir a Cabildo Abierto es elegir a los militares? que no soy militar si hay alguien que no tiene nada que ver con los militares soy yo ya le dije todo de dónde vengo a dónde fui y hacia dónde vamos el rol de Cabildo Abierto ya que ya que habla sobre cómo se comportó a nivel nacional a nivel de diputación por ejemplo no han sido los más ilustrados de los representantes pero han hecho la tarea ¿cuál es la tarea? bien primero Cabildo Abierto es quien le da la posibilidad al gobierno de coalición de ser gobierno sin Cabildo Abierto no hubiera coalición y no hubiera gobierno de la calle Pobre Cabildo Abierto es el sostén de la coalición y es la base en que se cimentó la coalición lo mismo pasa en Rocho hoy no sería posible pensar en un gobierno de coalición departamental o un gobierno departamental que no fuera de Frente Amplio si Cabildo Abierto no estuviera en coalición con el partido nacional ¿verdad? entonces le damos sostén y la herramienta del gobierno el oxígeno a la coalición Manini por ejemplo a diferencia de Talio dijo yo no quiero ser ministro yo voy a defender a Cabildo en el parlamento y en el parlamento defendimos la ley de urgente consideración donde puso Cabildo sus pautas pero donde sobre todo se marcó por ejemplo apenas entró el gobierno dijo la calle POU suben las tarifas Manini dijo no estamos de acuerdo nosotros no la subimos pero apoyamos la coalición dijo Manini UPM somos los únicos que estamos en contra del contrato UPM pero por medio del diputado Luz que usted dice que los diputados no estuvieron tan bien fíjese el diputado Luz que importante el diputado Luz dijo bien claro y lo dijo Manini Uruguay negoció con UPM en una condición de debilidad absoluta no importa lo vamos a respetar pero no vamos a negociar las condiciones medioambientales si UPM vulnera o perjudica las condiciones medioambientales de los uruguayos vamos a ir contra UPM postura absolutamente ecuánime Manini dijo bien claro el fiscal Díaz que hace nuestro gobierno es un operador del frente amplio que modificó el código de proceso penal que trabajó a favor durante estos 15 y que no lo queremos acá en el gobierno de coalición el único que se paró firme con ese tema y dijo bueno no queremos el fiscal Díaz fue Manini y ahí quienes lo ven como como una agresión al sistema judicial no no agresión al sistema judicial fue la reforma que aprobó el frente amplio que es que los fiscales lo designa el poder ejecutivo y le saca la independencia de poderes al poder judicial eso fue agresivo porque cuando se hizo la reforma del código del proceso el rol del juez pasó a ser otro y el fiscal pasó a ser otro ¿quién nombra a los fiscales? entonces eso le restó poder independencia al poder judicial y eso no lo ven entonces lo que pasa es que cuando les cantamos clarito y les decimos lo que pensamos se asusta La piscina de Lascano lo tituló hace como el mamarracho 2 y bueno salió al nivel Pereira a decir en su momento que Martín Rodríguez mentía porque porque no había pruebas de que de que no había dinero y de que no había permisos para ejecutarlo y por eso no quiere debatir conmigo a nivel Pereira porque lo destrozo mano a mano porque dicen esas mentiras y las tiene que argumentar yo si las voy a argumentar primero dijo que era un proyecto del 2017 verdad bueno un proyecto del 2017 a usted le parece que se tiene es del 2017 cuando se llama la incitación el 15 de mayo 15 de mayo del 2020 fuera 5 días después que tenían que haber sido las elecciones parlamentales le parece a usted primero verdad segundo me reuní con el secretario de deportes el señor Sebastián Bausay como bien arrocho se lo puede preguntar no le comunicaron al secretario de deportes que es quien tiene la jurisdicción del lugar donde se va a hacer la obra que es la plaza de deportes número 3 no le comunicaron cuál era el proyecto cuál era el estado de la situación de las obras y cuál era la financiación y el secretario de deportes le tuvo que pedir en carta fechada el 30 de junio información a la intendencia sobre qué estaban haciendo no le parece a usted que es una desprolijidad absoluta no le parece a usted que es una falta de ética hacer 5 días después que tenían que haber dejado el gobierno ejecutar una obra que dicen que es del 2017 si fueron 15 años gobierno por qué no la hicieron antes entonces por esto no quiere debatir Aníbal Pereira porque tengo el llamado a licitación tengo la carta del secretario de deportes y aparte tengo la palabra del secretario de deportes con dos testigos que son mis candidatos alcaldes por la cano el señor Néstor García y Mari Pacheco ¿lo invitó a debatir a Aníbal? por supuesto que le invitó a debatir ¿se acuerda que le dije se metió en una radio de pesado y debatimos una hora y media de traidor se metió por la espalda porque quería callarme la boca y ya ahí se dio cuenta que no me iba a callar la boca pero estuvimos debatiendo una hora y media él sin pedir permiso sin dejarme preparar por ejemplo y vio que no le era fácil debatir conmigo hoy tres años cuatro después yo le digo ahora vamos a debatir devuélveme el favor pero te lo digo de frente te dejo preparar estudia siéntate al lado y vamos a debatir sobre los números municipales y vamos a debatir sobre los proyectos del departamento y otra cosa aparece en 20 millones de pesos el número de cuento una caja eso es de niño yo pongo la plata y la saco saqué la foto del estado de cuenta y al otro día saco la plata eso es de niño ¿sabe cuándo sacaron la foto? el 10 de agosto para contestarle a Martín Rodríguez el 15 de mayo tenía que estar la plata en la caja no el 10 de agosto cada vez que hablan se tienen que callar la boca porque el que los hace callar la boca es Martín Rodríguez y evidentemente ese es el problema que tienen no se animan a debatir porque los hago callar la boca y porque le tiemblan las piernitas y porque ¿sabe una cosa? cuando hablamos de frente y cara a cara les desmantelo toda la cortina que tienen de nubes y de opacar la realidad y les muestran a la gente una cosa que no es cierta que el departamento está mejor que antes reactivación económica viene lento la cosa ahora con la pandemia va a ser complicado ¿cómo se puede llegar a eso? para la reactivación económica dependemos de la vacuna se supone que en enero ya vamos a tener la vacuna y que vamos a volver a la normalidad ¿y mientras tanto qué hacemos esto? ¿no es eso? mientras tanto tenemos que disfrutar del estatus sanitario privilegiado del país ¿qué es? ¿qué comer a gente? ahí es donde se desnuda la cantidad de carencias que tenemos y que nos dijeron que no teníamos ahí fue que aparecieron los 400.000 uruguayos que tenían trabajos informales y que ahora aparecieron una precardía de nuestro presidente porque en realidad esos números estaban desde antes de las elecciones en el Instituto Nacional de Estadístico pero se nos decía que nosotros laboralmente estábamos bárbaros eso es otra cosa el discurso era otro los datos yo los tenía hace mucho tiempo los discutí con el ministro de trabajo aquí en el último Consejo de Ministros y fue el único que le dijo que teníamos problemas de trabajo nadie de la oposición se le paró al ministro como me le paré yo y le dije los datos y me pelé con el ministro porque le dije una cifra que le molestó en la cara más del 50% de los uruguayos con edad laboralmente activa tienen problemas de trabajo Rocha tiene casi un 10% de desempleo tiene un poquito menos tiene casi un 13,3% de trabajo precario que es un trabajo que no alcanza a cubrir las necesidades y tiene un 35% de informalidad la última para cerrar el bloque el cero kilo te han mostrado siempre en contra no me corrijo antes estabas a favor y ahora estás en contra puede ser no nunca estuve a favor de cero kilo siempre expliqué que el comercio de Rocha está adaptado a la frontera y que el cero kilo no sirve absolutamente para nada lo que siempre dije también es que estoy en contra del gran contrabando y a favor de que no se establezcan normas como el cero kilo que lo único que hacen es distorsionar la realidad momentáneamente el cero kilo no es una medida que favorezca al CHUI no es una medida que favorezca al departamento y que las medidas que se deben tomar van por otro lado y van por atacar al gran contrabando usted recorre el departamento y no va a encontrar whisky escocés en ningún supermercado de Rocha no va a encontrar perfume francés yo tengo una una farmacia en Rocha y no vendo perfume francés y no va a encontrar un montón de productos como el café en el café no se vende en Rocha no se vende el azúcar en Rocha esas cosas ya están en el ADN del comerciante y el comercio está adaptado a eso el comercio hoy que está trabajando que está funcionando vive y convive con la frontera con que el rochense venga al CHUI a hacer el surtido cuando cobra con que el rochense venga al CHUI a hacer las compras una vez por mes una vez cada tarde y como otras fronteras ayudan a Uruguay a Uruguay a Uruguay a que la inflación no se dispare también de vez en cuando ayuda al Uruguay no al departamento y ahí donde también hay un problema porque todas las barrentas generales del estado por medio de GIBPS igual hay mucho por hacer en el CHUI mire yo acabo de leer un día el día del país en el día de ayer que dice que se contagió en CHUI yo creo que el CHUI es un lugar muy castigado a nivel de prensa históricamente siempre el rochense no se siente identificado con el CHUI pero viene al CHUI yo soy uno del tipo que creo que el CHUI es la puerta comercial del departamento es el principal lugar comercial y es el principal lugar turístico del departamento o sea al CHUI hay que darle la importancia y la prioridad que necesita pero reconozco que históricamente el CHUI ha sido abandonado por la clase política tradicional y no tradicional usted ve la situación del CHUI no puede creer el estado de abandono la mugre el descontrol del tránsito la desprolijidad el desorden ahora en las elecciones resulta que van a dejar todo divino hace 30 años como digo yo que esto es así que el CHUI es así y que nadie lo ha querido cambiar nadie le ha querido poner la impronta nadie lo ha querido prolijar nadie lo ha querido atender nadie lo ha querido mejorar resulta que ahora en estas elecciones todo el mundo quiere un CHUI distinto nosotros queremos un CHUI distinto pero hacen todo lo contrario como lo de los D pero a nivel nacional también pasa eso que también pasa a nivel departamental el CHUI siempre ha sido criticado el CHUI ha sido siempre el CHUI del doble discurso no al CHUI sino al CHUI pero después viene al CHUI volvemos y vamos con lo picante los DECs en contra siempre ¿no? estuviste en contra siempre de ellos de la construcción y elaboraste un proyecto y siempre estuviste fuiste como que la voz que iba en contra de ellos bueno los DECs son el ejemplo de por qué entro a la política y entro a la política porque nadie me representa yo no puedo creer que no haya ningún candidato de intendente que comparta conmigo la idea de que la construcción en ese lugar es inapropiada que la construcción de esos DECs en ese lugar no corresponde y como yo digo si yo no hubiera sido candidato ¿quién me iba a representar en este tema? ¿quién iba a representar a la gran cantidad de gente de CHUI que piensa lo mismo que yo? ¿y qué han hecho de esto? han hecho de esto la histórica lucha de clases que no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos que yo esté en contra de la construcción y del lugar de los DECs no quiere decir que esté en contra de que los que venden allí trabajen yo estoy a favor del orden a favor de la democracia a favor de la organización y a favor de algo que dice la constitución que mis derechos terminan donde empieza lo de los demás la calle es un lugar público un lugar de todos y hoy se le entrega a unos pocos pero sobre todo obstaculiza la principal fuente de trabajo de la gente de CHUI la avenida principal es el ingreso económico de este lugar y los chulienses más que nadie deberían proteger ese lugar y sin embargo me encuentro con estos atropellos a la razón al sentido común a la organización a la planificación que como nos tiene acostumbrado el gobierno de Aníbal Pereira del Frente Amplio beneficia a unos pocos y perjudica a todo el resto y yo siempre digo que si a mí me toca ser intendente lo único que les voy a prometer son dos cosas compromiso y gobernar para todos no para unos pocos compromiso porque voy a dejar todo de mí no les puedo prometer que me va a ir bien porque de eso depende la gestión y depende de muchos factores pero sí va a estar el compromiso de trabajo y el compromiso de gobernar para todos para el que me votó y para el que no me votó cosa que no hace este gobierno este gobierno gobierna para la chacrita para el amigo de y un resultado ochornoso es de esto es que cuando el tema está delimido el líder de los muchachos que está allí con los vendedores ambulantes se presenta como candidato alcalde del MPP reflejando y mostrando que siempre está detrás de todas las acciones la politiquería barata y la política tradicional esta de que nosotros no estamos de acuerdo donde estamos mesquinamente atrás del interés personal y no atrás del interés colectivo y se intentó llevar en un momento también a Paolo Tor que es otro de los ambulantes detrás de Lejón Pierra ¿no? sí creo que está con Gabriel González ahora está apoyando a Gabriel González pero fuera de eso nosotros ¿qué dijimos? en este lugar no pueden estar pero si lo dijimos en enero en este lugar no pueden estar y voy a ser el único intendente que va a solucionar este problema que tiene 30 años ¿cómo? ¿cómo lo va a ser? lo vamos a poner en el mejor lugar comercial de Chuy ¿cuál era? el casino viejo y coordinamos con el dueño del lugar que frenara una obra que estaba haciendo hasta las elecciones está frenada esa parte para hacerle los 63 lugares con baño público con servicio un lugar acorde el mejor punto comercial de Chuy General Artigas de Avenida Brasil ¿verdad? el mejor punto comercial y se lo presentamos a los vendedores encabezados por Guillermo ya que no puede decir que no en enero y le dijimos que si nosotros éramos intendentes no había chance que de la calle principal había que salir la calle principal tiene que ser la vista del departamento tiene que ser un lugar con estacionamiento privado tiene que ser tarifado tiene que estar custodiado por policía de tránsito tiene que tener una armonía arquitectónica de luces asientos baños públicos iluminación tiene que ser la vista del departamento y también es la fuente de ingresos para los barrios y que para eso ellos tenían que ser realojados y que los íbamos a realojar pero en acuerdo con ellos bueno por eso le estábamos presentando el proyecto porque nosotros lejos de estar en contra del trabajo teníamos que darle la consistencia de que tengan un trabajo perdurable no un trabajo como el que tienen ahora que alguien va a venir y los va a sacar porque no están en el lugar que corresponde entonces que mejor que darle solidez constancia y seguridad a los trabajadores como lo planificamos y así lo hicimos nunca nos contestaron inmediatamente ese proyecto fue a la alcaldía de Chuy y ejecutaron tan rápido como pudieran el mamarracho para que nosotros no demostráramos gestión y acción pero fuimos los únicos candidatos intendentes que nos preocupamos antes de que surgiera el problema por solucionar el tema más somos los únicos que dijimos que lo vamos a solucionar el tema y somos los únicos que dijimos y que decimos que lo vamos a sacar el recurso de amparo que promovió el centro comercial derivó luego en un expediente judicial en lo penal y que de hecho una denuncia penal de una persona que ahora está contigo que es Mohamed bien dijiste ahora Mohamed se decepcionó del sistema político y no lo representó nadie el único que lo representó fue Martín Rodríguez entonces dejó a todos los políticos de siempre y decidió apoyar a quien lo representaba fíjese que eso mismo le pasa a un montón de gente una denuncia penal ¿por qué una denuncia penal? por desviación de fondos públicos y abuso de funciones ¿contra qué? contra Aníbal Pereira y Mario Ursi ¿por qué? y porque se atribuyeron el derecho de darle un privado que cobrara un impuesto ellos se cobraban ellos mismos el impuesto que es una guerra en invierno y dos UR en verano por estar allí en la avenida desde el 2014 se los cobraban ellos ¿cuánto? antes se los cobraba la intendencia eso no se puede atribuir a un particular eso es un delito eso es abuso de funciones eso hicieron Mario Ursi y Aníbal Pereira pero no solo cometieron el abuso de funciones sino que hicieron desviación de fondos públicos porque después que se cobraron la plata dijeron la vamos a gastar en esto y dijeron los ambulantes ponen el 20% del dinero para los DEC mentira son los impuestos que debieron haber ido a renta general que se los cobraron ellos mismos que este grupo de interés decidió gastar en lo que ellos querían sus DEC lo que ellos querían pero no la ciudadanía y los impuestos deben estar destinados a lo que los representantes del pueblo y la ciudadanía quieren vamos a decir por ejemplo recolección de residuos limpieza etcétera etcétera pues acá los señores se cobraban los impuestos y encima lo gastan en lo que quieren abuso de funciones y desviación de fondos públicos ¿cómo nos enteramos de esto? de las declaraciones de los propios impicados imputados en el juicio de recursos de amparo o sea esto sale a la luz porque lo declaran los que hoy son indagados entonces ¿qué van a declarar ahora? ¿que se equivocaron? ¿que era mentira? esta es la forma de proceder de los gobiernos del Frente Amplio aquello que promulgó y ejecutó Mujica de que lo jurídico lo político por encima de lo jurídico ¿se acuerda? bueno acá hicieron lo que quisieron importó un comino lo que correspondía hacer y aparecieron estos abusos que solo la valentía y la espalda ancha de Mohamed le permite presentarse y ejecutar el reclamo porque hay un montón de gente que está en contra que no se anima porque está indefensa porque usted sabe bien que allí hay gente con mucho poder que tiene que está vendiendo en la calle y que tiene un nivel económico muy superior a cualquiera de nosotros que no debería recibir una ayuda como la que dicen para gente que necesita trabajar cuando tienen el capital para poder pasarse al ámbito formal y poner su propio negocio entonces son avivados y todo esto configura una realidad triste para Chuy que son los DEC los DEC son el monumento a la ineficiencia y la inoperancia política tú y yo sabemos que podemos que hoy todos unidos lo vamos a lograr tú y yo estamos convencidos y la gente siente que Rocha va a cambiar unamos nuestras fuerzas no te quedes a un lado hoy te necesitamos para vencer vamos junto a Martín y con la gente que tiene esperanza vamos de arriba vamos junto a Martín para luchar por lo que soñamos vamos junto a Martín y con la gente que tiene esperanza vamos junto a Martín para luchar por lo que soñamos vamos junto a Martín ahora Rocha Martín Intendente Volvemos con el último bloque del programa Martín un gusto tenerte acá vamos a despedirnos haciendo lo que denominamos nosotros un salpicón que no es más que un ping pong si te voy a dar unos nombres unas palabras y quiero que tú me lo me respondas con lo primero que se te venga a la mente ¿sí? Mari Urce Pasado Aníbal Pereira Timorato Cabildo Abierto Futuro Guido Manini Ríos Líder Mamarracho Dex Ambulantes Trabajadores Lorena Manfredi Representación de la gente común Cortito Carahue Cortito Carahue Cortito es un referente de Chuy Coalición Coalición es el Uruguay José Luis Molina José Luis es un valiente Diego Pintado Director Departamental de Salud Martín Rodríguez muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de En la Cantina y espero que te haya sentido cómodo por supuesto fantástico para mí comer es un placer y más con amigos este yo te considero un amigo porque trabajamos juntos este en varios ámbitos y bueno conozco de tu tu proactividad que es una de esas cosas que yo este necesito y veo que falta este en el departamento así que este que te vaya bien a ti también y ojalá que me vaya bien a mí porque si me va bien a mí le va a ir bien al departamento bueno muchas gracias por estar acá Martín y fuerte en la selección si Dios quiere ¡Gracias!